3, 2, 1, 0 Buenas noches familiares y amigos Disfruten de este espectáculo piro musical En honor a nuestra Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Mujer, me hace por tu cariño Yo no sé que te lo merezco Vean y quisiera decirte lo Aunque te abrazar, te lo quiero dar Que 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 te abrazar, te lo quiero dar Viva la Virgen de Guadalupe